¿Qué es el momento macroeconómico de la economía española? Les he contado que el momento macroeconómico de la economía española es el mejor de los últimos posiblemente 15 años. Entendiendo que está mucho mejor que en el 2006-2007, porque en estos momentos, primero, nosotros no vivimos por encima de las posibilidades, sino que vivimos por debajo. Segundo, tenemos un escenario internacional fantástico para los intereses del país. Tenemos una China que se está acelerando, que está haciendo que los precios de los productos a nivel mundial bajen y, por lo tanto, estamos importando desinflación y, gracias a ello, tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo. Tercero, vemos que también hay una crisis profunda en América Latina y esto va a hacer que inversiones que se habían ido hacia América Latina vengan para España. Cuarto, que debido a los problemas que están teniendo los bancos con su margen de intermediación y que por ello están siendo castigados en bolsa, vamos a ver el próximo año bastante más créditos y esto va a reactivar el mercado inmobiliario y también va a contribuir decisivamente a la creación de ocupación. Finalmente, que es un momento para invertir espectacular, tenemos, por circunstancias internacionales más que por otra cosa, un entorno económico soñado.